Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anita, este es el canal de Alipils y lo primero de todo os quería pedir perdón porque ayer domingo no subí vídeo perdonadme pero bueno, al final me fue imposible y tenía que subir este vídeo hoy que ya sabéis que era extra la semana pasada os dije que también iba a subir el domingo pero bueno, perdonadme pero bueno, vamos con el vídeo de hoy como la semana pasada y el lunes pasado os dije soy jurado de los premios BOTI 2017, los Beauty of the Year 2017 que son unos premios en colaboración con la página en femenino.com y en los cuales hay una serie de categorías que, bueno, no me voy a enrollar mucho en este vídeo sobre en qué consisten los premios porque los subí justo el lunes pasado así que os dejo el vídeo por aquí arriba y así lo podéis ver y después de estar varias semanas probando los productos tengo dos que sin duda son mis favoritos sé que tengo que elegir uno así que ahora os digo cuál es mi favorito de estos dos la verdad que unos días decía pues voy a coger este otros días decía voy a coger el otro porque me han gustado muchísimo los dos bueno, mis dos productos preferidos han sido este el anticerum lítico de Lanfil y el serum de Caudalie los dos son fantásticos, cumplen lo que prometen la textura es muy buena, el olor, cómo dejan la piel me parecen los dos buenísimos pero me tenía que quedar con uno bueno, os voy a explicar por qué no he elegido este anticelulítico y me he quedado finalmente con el serum como favorito como ganador de estos premios en la categoría de innovación simplemente no lo he cogido a mí sé que me ha funcionado es verdad que lo he utilizado más de 7 días pero es verdad que a la semana comprobé que la piel la tenía mucho más lisa y se notaba menos la celulitis pero es verdad que yo tengo muy poca y en zonas muy muy localizadas y entonces no me parecía justo elegirlo como favorito porque no sé si con celulitis más rebeldes, más profundas va a funcionar igual de bien he visto ya otros vídeos de otras chicas que lo han elegido como favorito así que me imagino que sí que realmente funciona con otro tipo de celulitis pero bueno, en mi caso me parecía más justo darle el premio al serum de Caudalie porque me parece fantástico, me ha gustado muchísimo tanto la textura como el acabado que deja en la piel como además como se nota la piel a lo largo de los días de usarlo bueno, como ya os dije en el vídeo anterior es un serum antiarrugas y que promueve la luminosidad de la piel entonces, antiarrugas pues la verdad que con el tiempo que lo llevo probando no os puedo decir si me han quitado las pequeñas arruguitas que tengo o no tampoco tengo muchas voy a cumplir 30 pero es verdad que no tengo la piel de los 18 pero bueno, tampoco tengo arrugas así muy marcadas entonces tampoco ese tema os voy a poder aconsejar pero sin embargo la piel sí que la noto mucho mejor la tengo súper hidratada, súper suave no sé si lo notáis pero yo sí que me la veo incluso más luminosa bueno, simplemente os quería recordar un poco la composición lleva un complejo que se llama Cell Burnout que lo han patentado ellos ¿qué significa este complejo? ¿qué lleva? pues este complejo lleva polifenoles de la pepita de uva lleva vitamina E y C y lleva además extracto de epicia ¿qué es lo que hacen todos estos componentes? pues nos hace que la piel primero que esté mucho más luminosa por la vitamina E y C segundo va a activar las defensas antioxidantes de nuestra piel entonces bueno, va a evitar básicamente el envejecimiento de la piel a mí de verdad que me ha gustado mucho la textura es genial, mirad con un pan tenéis para toda la cara es una textura súper fluida como veis se va escurriendo es súper agradable, se extiende enseguida se absorbe enseguida el olor es buenísimo y bueno, que me ha gustado un montón que de verdad lo recomiendo bueno, antes de despedirme simplemente os quería enseñar una cremita que la estoy usando os lo pongo por aquí porque ya lo puse en el stories pero sé que muchísimas no me seguís en el Instagram stories que os animo a que me sigáis porque por allí voy poniendo cuando me llegan productos cuando me voy comprando cositas os cuento mi vida así que podéis seguirme y bueno, simplemente os quería enseñar esta crema que me han mandado de Hueleda es una crema todo en uno como la de 8 horas de Elizabeth Arden que se puede usar en todas partes que es pues para piel reseca para zonas irritadas para los labios para los codos para todo en uno y que me llamó mucho la atención porque decían que era un número uno en Estados Unidos y que la usaban un montón de famosas tengo aquí el catálogo a ver que os voy a decir todas las famosas que la usan mira, Rihanna, Victoria Beckham de Mour bueno, muchísimas Adele no sé si esto será verdad o no pero bueno es verdad que aquí según el folleto tiene no sé cuántos mil premios yo la estoy usando para los pies que no sé si os pasa como a mí que cuando empezáis a poner sandalias a llevar los pies al descubierto se me secan como una pasada y se me empiezan a agrietar los talones y lo odio, queda fatal no me gusta nada y siempre me he hecho crema las típicas de pies y nunca consigo que los talones se me queden bien la crema no penséis que es textura fluida es una pomada es algo pastoso una plasta que esto precisamente lo que hace es que vaya actuando durante durante el tiempo y que vaya evitando que la piel pierda agua y se quede más hidratada más nutrida entonces es un poco la esencia de esto de todas formas quiero hacer un vídeo de preparar las piernas y los pies para el veranito así que ya os hablaré más de ella y nada más para aquí el vídeo de hoy espero no haberme enrollado mucho creo que no y mi gata no se casa Nami ¿Tani? ¿Qué estoy grabando? ¿Me vas a dar un beso? pues eso que nosotras nos despedimos hasta el domingo que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!